Hola amigos y amigas de Tespacio TV, con ustedes nuevamente su coordinadora favorita, Julie May. Estoy aquí en la ciudad de Ingoeroy porque escuché jarana y tengo que ver de dónde viene esa linda música yucateca. Síganme, vamos a descubrirlo. Vénganse. Llegamos a donde sale esta música linda, hermosa, que es la jarana yucateca. Vengan, vamos a entrevistar al maestro y a ver a los muchachos. Vengan. ¡Hola! Estamos con José Mesh, más conocido como Candil. Estamos en tu casa, aquí vives. Sí, aquí vivo. Ay, ves, esa música tenía que salir nada más y nada menos que de la casa de Candil. Él es un maestro jaranero, muy conocido por todos. Por si no saben, él es de Tuncás, ¿correcto? Sí, de Tuncás. ¿De Tuncás? ¿En qué parte, en qué región de ahí? ¿Serquita de qué está Tuncás? Serquita de Isamal, de Los Tilos. Perfecto. Ven, él es de Tuncás. Él es nuevamente, como les digo, maestro jaranero. Él da clases aquí sábados y domingos, niños, adultos, adolescentes, de todo. Están bienvenidos de venir a su casa y tomar clases. Al ratito les voy a poner esta información abajito para que lo busquen, lo contacten. Entre más fomentemos la cultura maya en nuestros niños, va a ser mucho mejor, ¿correcto? Exacto. Y de nuevo, como mencionaste, una invitación a toda la comunidad yucateca. Bueno, a todos, porque yo he tenido alumnos, pongámosle así, que son de otros países, de Centroamérica, de Guatemala, que vienen y aprenden de nuestra cultura. ¿Escucharon? Eso me encanta, que no solamente difumamos esta cultura tan rica, tan hermosa entre los yucatecos, sino en otras culturas. Como muchos de ustedes ya saben, yo no soy de Yucatán, no nací allí, pero mi corazoncito es yucateco. Y a mí me gustaría aprender a bailar jaran. A mí me gustaría que toda la gente, colombianos, cubanos, puertorriqueños, que todos aprendieran a bailar esto. Imagínense qué lindo que otras culturas aprendieran a bailar esta jarana tan hermosa, tan sabrosa, ¿no crees? Exacto. Y también te invitamos para que vengan a ensayar aquí con nosotros, para que puedas aprender más. Hay que venir, sí, hay que venir. Él no cobra, no tiene tarifa, pero es por donación. Me encantaría que todos vinieran a apoyar. Que esto se haga un grupo así grande. ¿Quién es el nombre del grupo, no? Sí, Tuncás Haranero. Tuncás Haranero. Nuevamente, muchos lo conocen, pero para los que no, ya saben. Estamos aquí para echarle porras, darte las felicidades. Gracias. Te queremos, te respetamos mucho. Amigos y amigas de Tu Espacio TV, nos vamos con esta jarana, con esta música tan linda yucateca. Los queremos. Adiós. Gracias. Adiós.